Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar, esta noche todo lo... Yo los vi, ingeniero. Primero el perro se metió a la casa. Después entró la señorita Natalia y llamó a sus amigos. Los vi cuando trataban de arreglar la cosa... La maqueta. Sí, sí. Hasta salieron a buscar cosas y regresaron con paquetes. Las deshazte de ese maldito perro ahora mismo. ¿Sí, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vaya. Veo que te dignaste a desayunar con nosotros. Papá, quiero pedirte perdón por lo que pasó anoche. Yo sé lo importante que era ese proyecto para ti. ¿Lo sabes? Esa sí que es una sorpresa. Te prometo que no va a volver a pasar, ¿sí? Claro que no va a volver a pasar. Por culpa de ese animal pude haber perdido un muy buen negocio. De eso comemos, niña. No, no, papá. No, no es culpa del Ancelot. La culpa fue mía por no poner atención. Dejé la puerta abierta y... No, no, si no te molestes en disculpar al perro. Yo entiendo cómo son los animales. Bueno, te juro que voy a tener más cuidado con él para que no suceda lo mismo. No, no es necesario. Yo mismo me voy a encargar de eso. No le hagas nada, papá. Por favor, por favor, te lo suplico. No le vayas a hacer nada al Ancelot, ¿sí? Ay, siéntrate, Natalia, por favor. Perdón. No tengo hambre. Con permiso. Natalia, estás castigada. Y no puedes usar el coche. No, no puedes usar el coche. Adelante. Hola. Amiga. ¿Qué tienes? Que me acaba de pasar algo horrible. Ay, no me asustes. ¿Qué te pasó? Mi papá me... ¿Qué? Me amenazó con castigar al Ancelot. Ay, qué mala onda. Pues sí, Carmen me platicó lo de la maqueta. Estuvo grueso. Ay, ya lo sé. Pero me da miedo que le vaya a hacer algo. Ay, no, yo no creo. Seguro lo dijo solo para asustarte. Parece que no lo conozco. Ay, no, hombre. No, no te preocupes. Mira, mejor ¿por qué no me acompañas y nos vamos de compras? No, la verdad es que no tengo ganas de eso. Ándale, le hablamos a Carmen. A esa le encanta gastar. ¿Sí? Sí, ándale, vamos. Sí, sí, sí. Ay, vete que ya te habían ido. Sí, ya nos vamos, ma. Ah, pero muy bien. Para que aprovechen todas sus vacaciones porque ya no va a haber más. Ay, yo tengo que que me vaya, ¿verdad? Gracias por amargarme el día. ¡Aten! Ya habló Carmen. ¿Dónde la dije? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede, madre. Ya se pudo. Hijo, ¿podemos hablar un momento? Será después, madre. Ahora tengo que irme. Mira, no vengo a recriminarte ni a meterme en tu vida. Aunque creo que si fueras menos duro con Natalia, ella también sería menos rebelde. Madre, por favor. Bueno, bueno, no es eso de lo que quiero hablarte. Me gustaría saber, pues, de tus cosas. ¿Quién te regaló esta corbata, eh? La veo muy llamativa para tus gustos. Pues, ahora están de moda, madre. Ay, hijo, te conozco. Tú tardas mucho en entrar a la boda. Aquí hay algo más. Sí, 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 sí. ¿Alguien te la regaló? Está bien. Tú ganas. Me la regaló alguien muy especial. ¿De veras? Háblame de ella. Ya lo haremos después. Por el momento que te bastes saber, madre, que estoy enamorado. Enamorado de verdad. Quien se le hace. Quien se le hace. Quien se le hace. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué siempre venimos a este lugar? Me encanta. Aquí venimos la primera vez, ¿no? No, no está aquí. ¿Me permite? Gracias. ¿Esto qué es, André? No sé. Una piedrita que hay en el postre. Esto es... Esto es un anillo. Claro que es un anillo. Y será de compromiso si me aceptas como tu esposo. Está precioso. Me encanta. Pero... No, no. No, no me digas más. ¿Cuál es? ¿El tuyo? No, este es el mío. ¿Este? El de abajo, ¿no? Este está padrísimo. La verdad está de súper lujo nuestro día de compras. Me muero por ponerme uno de mis trapitos. Ay, pues sí, pero lo malo es que el lunes volvemos al internado y hay que usar de nuevo el hermosísimo uniforme. Ay, pues yo con todo lo que ha pasado con mi papá, les juro que hasta ganas tengo de regresar al bicho de su internado. Uy, tú sí estás gruesa, hija, ¿eh? Porque querer volver al internado que para mí es como una prisión y después con la señorita Castañón no estás loca. Pues cómo es la vida, ¿no? Yo daría lo que fuera por estar con mi papá. ¿Qué? ¿Ya se fue a Los Ángeles? Sí, se separó de mi mamá y ya van a ser seis meses que no lo veo. O sea que no va a estar para el inicio de curso. Bueno, ya. ¿Qué les parece si para rematar las invito un andro a tomar algo más fuertecito?